Está impregnada por una mentira fundacional, por una mentira que da origen a esta relación, a este vínculo, a esta familia, requiere de un montón de mentiras pequeñas, menores, para poder sostener eso. En un punto era hasta dónde es capaz el ser humano de mentir, de engañar o de engañarse para sobrevivir, para no asumir lo que hizo o lo que no hizo.